Y desde Tarija llega a Santa Cruz un gran talento, un profesional muy reconocido en el fútbol. Profe Mariano, ¿cómo está? Y bueno, primero saludar a tu programa y valorar que den cobertura a las damas puesto que necesitan de este apoyo a través de la prensa que es importante siempre. Y bueno, estamos aquí para poder colaborar en todo lo que se necesite en el cuerpo técnico de la selección boliviana a la cabeza del profesor Napoleón Cardoso y bueno, he venido aquí a Santa Cruz y estamos a las órdenes del profesor para hacer el mejor trabajo que se pueda, pensando en que Bolivia tiene que representarnos bien futbolísticamente y ya veremos el fruto del primer trabajo el próximo jueves, cuando nos toque enfrentar con Puerto Rico. Profe, ¿cuál es la expectativa que hay en este encuentro amistoso? Y la expectativa es nueva porque ya desde hace mucho que no se tuvo este tipo de trabajo con la selección absoluta y bueno, ahora es una gran oportunidad para ellas puesto que estos partidos amistosos prácticamente antes eran sueños tenerlos, ahora es una realidad y hay que nosotros como cuerpo técnico aprovechar al máximo y las jugadoras de la misma manera porque esto prácticamente es nuevo para todos y no tenemos que dejar pasar esta oportunidad para demostrar nosotros el trabajo y ellas el talento que tienen como bolivianas. Hay mucho talento en el fútbol femenino que va creciendo poco a poco, pero aún falta mucho. Sí, en Bolivia realmente hay mucho talento, hay mucho talento, lo que falta es este tipo de apoyo que está viendo ahora y seguramente el fútbol boliviano tiene mucho talento como para pelear sitiales de privilegio al resto de Sudamérica puesto que ya en las categorías menores se vio en la sub-14, sub-16 en la liga de desarrollo que estamos nomás en un buen nivel y bueno, en este caso ahora la selección absoluta pienso que no tiene que desentonar ni sentirse menos que las chiquitas de sub-16 y seguramente que vamos a demostrar el talento en estos partidos amistosos que tenemos. ¿Qué opina acerca del apoyo que damos como Fútbol Connect al fútbol femenino? Es interesante, yo veo de mucho tiempo ya que Fútbol Connect ha optado por darle la importancia a las damas y como decía anteriormente, valorar porque la prensa juega un papel importante no públicamente y también como motivación para las jugadoras porque cuando hay la prensa de por medio, cuando hay la atención de la prensa, las jugadoras seguramente se sienten comprometidas, motivadas, hacer de que muestren su imagen en este tipo de medios y bueno, seguramente hay un compromiso también por mejorar y representarnos bien porque ya saben que públicamente la van a ver, no solamente en Bolivia sino en todo el mundo. Profe, muchas gracias, bienvenido a Santa Cruz y a seguir trabajando por el fútbol. Sí, estamos seguros que vamos a hacer un buen trabajo a la cabeza del profesor Napoleón y es un reto para nosotros, demostrar que como cuerpo técnico tenemos la capacidad y seguramente que a través de eso vamos a lograr que las jugadoras se hagan un buen papel futbolísticamente. Muchas gracias. Gracias.